¡A medio camino de la victoria! ¡Abogán rojo! ¡Gran tiro a la cabeza! ¡Batón! ¡Una granada! ¡30 segundos para la plataforma de armas! ¡Hombre abatido en rojo 1! ¡Está disparando a 12 segundos! ¡El enemigo dispara! ¡Fuente y no se ve! ¡Muy bien! ¡Granando granada! ¡Enemigo! ¡Plataforma de armas en 10 segundos! ¡Está disparando a 12 segundos! ¡La plataforma de armas está lista! ¡Grania! ¡Tengo miedo! ¡Cómo están apagados! ¡Grania asesina! ¡Fuente enemigo! ¡Vengo a uno! ¡Muchadio inferior! Recogí un Hydra Necesito en el patio Necesito refuerzos en el patio azul Recargados y listos Diez muertes para ganar ¡Vanieron! ¡Contra! ¡Están disparando al saliente! ¡A uno de los dos! ¡Triple! ¡Contacto! ¡Fuego enemigo! Plataforma de armas en 30 segundos ¡Penecí asesino! ¡Penecí asesino!